Bienvenidos al canal, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Bienvenidos al canal, señores y no olviden compartir este video en Facebook, en Whatsapp con sus tíos, amigos, abuelitos, etc. Para que informemos a todo el mundo y lleguemos a más personas. Señores y se los dije, se los dije, las peleas de box se están poniendo demasiado de moda, están dando muchísimo de que hablar. Al punto, señores, que esto ya no se queda en youtubers y peleadores profesionales de boxeo, de MMA, etc. Esto está alcanzando incluso a los artistas. Es que en el pasado ya hemos podido ver como algunos artistas pues coquetean con el hecho de subirse al ring con otro artista con el cual tengan diferencias. Pero tal parece que ahora los promotores están tomándose esto muy pero muy en serio. Saben que hay mucho dinero de por medio y quieren incitar a todos los artistas que tengan alguna diferencia a ponerse los guantes. A ponerse los guantes, subirse al ring e intercambiar un par de catos. Y es que según el siguiente comunicado, señores, con el éxito que han tenido las últimas peleas entre influencers, youtubers, boxeadores retirados, etc. Los promotores están planeando y están listos para ofrecerle a los raperos 10 millones de dólares. Se escucharon bien, no 9, no 11, 10 millones de dólares a cada rapero que se quiera subir al ring. Una suma muy interesante, señores. Por lo general los artistas reciben este pago por firmar con un sello discográfico. Y esto incluye que tienen que hacer de 3 a 4 álbumes, promociones, temas en solitario, mucho trabajo. Pero con simplemente subirse al ring una noche se van a ganar lo que les da un sello discográfico por años. Así que es una oferta muy interesante para los raperos. Muy buena y jugosa de parte de los promotores. Y aquí es donde salta el nombre, señores. Tekashi 6ix9ine y Trippie Red. Dos raperos que en su momento fueron amigos. Después de eso se volvieron enemigos declarados de por vida. Y es que muchos en redes sociales han reaccionado al hecho de que una de las principales peleas las cuales los promotores quieren impulsar y que saben que daría más de 10 millones es la de Tekashi 6ix9ine con Trippie Red. Una pelea, señores, que sería buenísima. Creo que son del mismo peso. Y de momento ni Tekashi 6ix9ine ni Trippie Red han reaccionado al respecto. Tienen mucho uno en contra del otro, muchos puños guardados. Así que sería muy interesante. Y es que en medio de todo esto hemos podido ver videos filtrados donde vemos a 6ix9ine poniéndose en forma realmente, señores. Y es que ha estado entrenando con el influencer fitness Bradley Martin que al parecer lo está poniendo en forma. Toda mucho de qué hablar porque algunos creen que realmente sí se está preparando para una pelea. Si me preguntan a mí, señores, claro que lo quiero ver agarrarse a madrazos con Trippie Red sería buenísimo. Pero ya vamos a ver qué va pasando. Otros creen que se está poniendo en forma para el lanzamiento de sus dos próximos álbumes, uno en inglés y uno en español. Pero vamos a ver qué pasa, señores. Díganme, aparte de Trippie Red, con quién quisieran ver a 6ix9ine en el ring peleando. Denle duro a la caja de comentarios, señores. Vamos rumbo a los 60 mil suscriptores. Así que no olviden darle duro al botón de suscribirse. Y de momento, en el mundo del rap, del trap, del hip hop, eso es todo por hoy. Quiero darle las gracias a todos por el apoyo. Y ustedes ya saben quién hablo. Hablo Savage y será hasta la próxima.